¡Uy! Ahora, qué bonito. Austin, este es el momento indicado para que tus compañeros puedan ver en qué nivel de competencia está. ¡Vamos! ¡Rafael también pidió una silla para poder ver! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale, Palau! ¡Dale, Austin! ¡Vamos, Austin! ¡Vamos! ¡Dale, Saíl! ¡Vamos! ¡Con todo, con todo, con todo! ¡Con todo, con todo! ¡Sigue ruedas! ¡Dale, Austin! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, más rápido, más rápido! ¡Ostin, es buena, Saíl! ¡Pero tú estás mejor! ¡Vamos a demostrarlo! ¡No pones! ¡Vamos, Austin! ¡Vamos, Austin! ¡Vamos! ¡No pones! ¡Saca ventaja! ¡Dale, Palau! ¡Dale, Dale! ¡Dale, Dale! ¡Dale, Dale! ¡Dale, Dale! ¡Said sacó ventaja! ¡Bien, Saíl! ¡Said se queda! ¡Dale, Austin! ¡Tiene Austin! ¡Ostin, vamos! ¡Y se golpeó Saíl! ¡Termine, termine, Austin! ¡Se golpeó, pero es su hermano! ¡Es su sangre! ¡Tiene que terminar! ¡Está bien! ¡Hace un cuerpo! ¡Va a terminar! ¡Va a terminar! ¡Va a terminar! ¡Se golpeó! ¡No te creas! ¡Tremenda ventaja! ¡La que termina! ¡Said Palau, Mr. G! ¡Tocó la campana a Austin! ¡Y debe lanzar el lado! ¡Aquí está la repetición! ¡Por querer hacerlo más rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡El pie izquierdo! ¡No coge la soga y se golpea! ¡Y el pie izquierdo, además, es el que toca con la pared! Espero que no se lo haya doblado, pero parece que sí. Vamos a ver la repetición. El pie izquierdo, cuando quiere, toca antes la pared, con otro impulso. ¿Se da cuenta? ¡Ay, ya sí! ¡La puntita! A ver, cuando cae, parece cuando cae también. ¡Uh! ¡Ahí también! ¡Ahí vamos a verlo! ¡Acá está más claro! ¡Acá está más claro! ¡Ahí tenemos la toma un poco más abierta! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Cuando cae! ¡Cuando cae! ¡Cuando cae! ¡Cuando cae! ¡No! ¡Ahí, ahí! Parece que es más el golpe, ¿no? Yo creo que es la patada, la pared que le da. ¡Claro! ¡Ese de izquierda! ¡Mira ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Eso lo pudo! Le hace perder estabilidad, no puede sujetarse y cae pesadamente. Tío, más allá de un golpe, de un error, no pasó absolutamente...